Las últimas imágenes del mapa de Isobarás nos muestran cómo seguimos bajo la influencia de un sistema de bajas presiones y diversos frentes dejarán una jornada marcada por las precipitaciones ocasionalmente moderadas o fuertes en puntos del tecio sur y sobre todo en el Mediterráneo, especialmente en la mitad norte. Temperaturas en descenso generalizado, no superando los 15 grados en puntos de la meseta norte ni tampoco del centro de la península, aunque rozando los 20 en Málaga y superándolos en Murcia y Almería. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!